Bueno señora, bueno señor, esto no es un déjà vu, no pasó mucho tiempo y ya estamos enviando nuevamente agua. ¿Hasta qué región, Nata? Buen día. Sí, buen día. Primero escuchemos lo que dice actualmente el titular de la SAP con respecto también a esto. Estamos trabajando y no queremos dar una fecha de forma irresponsable. Sí, todo nuestro esfuerzo está marcado en el mismo. Aún así, darle la tranquilidad a toda la población chaqueña. Porque en conjunto con las instituciones que mencionó recién el ministro, a la cual también les quiero felicitar por este esfuerzo que estamos haciendo mancomunadamente por instrucción del presidente Santiago Peña. donde desde todas las fuerzas armadas en general, la Secretaría de Emergencia Nacional y los demás entes públicos, vamos a hacer que nos falte una sola gota de agua para los competidores que están en el Chaco Paraguayo. Es decir, más allá de la solución definitiva al acueducto o no, darle esa tranquilidad de que el Estado va a estar presente en cada una de las comunidades. Presidente, este 5 de agosto empezaría a aplicarse el nombre cero y el presidente decía que los distritos del Chaco Paraguayo todos en su totalidad van a ser priorizados. ¿Cómo van a ser ustedes para garantizar el agua potable en las escuelas y cuál sería el mecanismo de trabajo para el agua? De la misma manera como lo hacemos el día de hoy, donde más de 32 camiones cisternas, no solamente con las herramientas públicas, sino que también, como mencionaba el ministro Arsenio, también el sector privado dentro del marco de su responsabilidad social y empresarial también se une a este esfuerzo, a esta característica que tiene Paraguayo, que es la solidaridad. Y vamos a disponer el envío constante para llenar los diferentes aljibes, reservorios, centros de distribución que tengan ya sea las comunidades indígenas o la población en general, de manera que ningún niño principalmente carezca agua potable. Este operativo, quiero remarcar... El ministro de Defensa. El operativo va dirigido en mayor medida a las comunidades indígenas. El gobierno de Paraguay está haciendo un gran esfuerzo por asistir a las comunidades. Y esto, ahora, a la salida de este convoy está presente el presidente del INDI, el general Venegas, acompañando todo esto porque realmente el objetivo del gobierno de Paraguay es el ciudadano, y el ciudadano más necesitado en este momento de agua. ¿Para reiterar nomás los lugares que van a estar llegando hoy? Eje principal, Pozo Colorado, Hilara Fernández, y de ahí, 32 comunidades del Chaco Paraguayo. Bueno, es lo que dice también el ministro con respecto a esto, y bueno, ya está a punto de salir el convoy, entonces, que va a ir hasta esta zona, compañeros. Se estima 425.000 litros de agua potable, entonces, para estas comunidades del Chaco, donde también, con un apoyo ya de la Secretaría de Emergencia Nacional, aparte del agua, se estará llevando también 27.000 kits de alimentos a más de 32 comunidades del Chaco Paraguayo. Bueno, Nata, realmente es preocupante, por algo están enviando agua, si bien acá estamos hablando de condiciones climáticas relacionadas a las lluvias, evidentemente comienza eso que, lamentablemente, suele ser cíclico, pero muy de seguido ahora, que es la sequía en el Chaco. Así que estamos atentos a qué es lo que dice meteorología, qué predicciones se tienen con respecto a cómo se va a subsanar eso. Los meses más difíciles son agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre, o sea, los últimos del año. ¿Ucucuta, Iná? Ucucuta. Exactamente. Esto va a ser constante, decía. O sea, siempre es constante, pero en esta ocasión, bueno, es como que se va reforzando también la cantidad de agua que se lleva al Chaco Paraguayo. Hablaba el ministro, que con integrantes ya del Ejército también, del Comando de Ingeniería se van a realizar lo que son la limpieza y los mantenimientos de los tajamares, por ejemplo, de los lugares donde se acumula también el agua en el Chaco, teniendo en cuenta la sequía que hay actualmente. Ese trabajo se tiene que hacer sí o sí para poder optimizar los días de lluvia que se tiene previsto ya que se llenen estos tajamares para mitad o finales del mes de octubre cuando empieza lo que es la temporada de lluvia. Así que forma parte también de los trabajos que están realizando. Y esto ante el monumental fracaso del acueducto, ¿verdad? O sea, ¿cuántos millones de dólares se han malgastado? 45 millones de dólares, Silvio decía, que habría que reinvertir. ¿Para que funcione el acueducto? Para que funcione, exactamente. Tanto que lo habían anunciado. Para que pueda llegar agua el Chaco paraguayo. Y no hubo ningún condenado tampoco por ese hecho de monumental corrupción. Bueno, Nata, lo concreto es que el Chaco sigue padeciendo la falta de agua. Gracias, Nata. Estamos atentos. Hasta luego, hasta luego. Hasta luego, señor. 6 de la mañana con 27, temperatura de 18 grados. Todavía no amaneció todo, como se dice, ¿sí? No, no, no. 20, está oscuro. Y fíjate vos en esta imagen en la costanera, cómo inclusive los vehículos tienen que andar con iluminación. Iluminación.